Seguimos hablando de este caso que conmocionó al departamento de La Valle, una menor de tan solo 13 años de edad que está cursando 31 semanas de embarazo. Fue trasladada desde el hospital Cicoli de La Valle, concretamente al hospital Ramón Carrillo, en donde ya estamos ubicados y vamos a hablar con el director de este nosocomio. Su nombre es Diego Irigo. Gracias por recibirnos. ¿Cómo se encuentra esta menor de 13 años que lleva 31 semanas de embarazo? Sí, exactamente. El día sábado por la noche fue trasladada por un equipo de salud del ministerio desde el hospital Cicoli de La Valle hasta el hospital Ramón Carrillo, una paciente femenina de 13 años de edad con un embarazo de 31 semanas de edad gestacional de acuerdo a la ecografía que se realizó el día lunes. Ingresó con un diagnóstico de infección urinaria, la cual está siendo tratada con medicamentos y, por supuesto, está en estado de reposo absoluto con tratamiento médico adecuado y está en muy buenas condiciones de salud tanto la mamá como el bebé. No corren riesgo, digamos, tanto la mamá y el bebé se encuentran bien. En absoluto. Yo me presenté personalmente en la habitación donde está internada en maternidad, hablé con la niña y la verdad es que goza de muy buena salud tanto ella como el bebé. La idea es que se quede aquí hasta que tenga su bebé, ¿no? En este lugar, internada. Exactamente. Tanto por la edad gestacional que tiene el bebé, la corta edad de la mamá, la infección urinaria, son todos factores que pueden precipitar un parto prematuro. La idea es que el bebé llegue en condiciones al parto, a la cesárea programada que se está pensando realizar por lo menos después de las 35 o 36 semanas. Por lo tanto, las expectativas médicas son que se quede internada aquí hasta la fecha de parto. No han podido hablar con la familia porque ellos detallaban que no sabían que su hija cursaba el sexto mes de embarazo, seis meses de embarazo. O sea, algo que nos llamó bastante la atención. Sí, desde el punto de vista de médicos nos llama la atención, pero ese es el relato de la familia. Sí. Sigue manteniendo esa información. Exactamente, sí. Muchas gracias, director. Muy bien, hasta luego a toda la audiencia. Bueno, la palabra entonces es del director Diego Irigo. Entonces, se encuentra en buen estado de salud. Está menor de 13 años, también su bebé. Sí, es bueno destacarlo. Fue derivada, recordemos, desde el Hospital Cicoli. Primero desde un centro asistencial de Costa de Araujo hacia el Hospital Cicoli de la Valle y luego aquí al Hospital Ramón Carrillo en donde estamos ubicados.